En el sistema análogo, es decir, los televisores antiguos, hay 59 canales y en el sistema digital, es decir, los televisores modernos o con TDT, se pueden disfrutar de un total de 80 canales. La invitación es a la comunidad que se emigre a esta nueva tecnología que es la digital, que si su televisor no coge los 82 canales porque no tiene la capacidad, porque no es TDT, entonces a que adquieran el decodificador o en su caso una caja TDT, que es un decodificador TDT que lo podemos encontrar en varios locales de aquí del municipio, para que puedan sintonizar toda la parrilla completa, inclusive en un futuro esta parrilla va a ir creciendo, inclusive para llegar a 100 canales o más, cosa que no podemos hacer en la análoga porque es una tecnología muy limitada. Desde Cervicots se hace el llamado a los usuarios a que realicen el reconocimiento de los 80 canales y se enteren en cuáles números está la franja del agrado de él o los usuarios. Y pase canal por canal y reprograme el televisor para que puedan ver la totalidad de la parrilla, ¿cierto? En el caso de que solo quieran ver la análoga, entonces de que pasen hasta el canal 59, reprogramen, va del 2 al 59, se divide por franjas por cuestión de orden, ¿cierto? Queremos tener una parrilla ordenada, entonces primero tenemos unos canales locales que son 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 TV y el canal 2, canales regionales y nacionales, por ejemplo Caracol y RCN, ¿cierto? Luego seguimos con la franja de infantil, ¿cierto? ¿Por qué va tan rápido? Porque es un tema de protección, de que los niños que son una de las personas que más ven la televisión, no pasen a esos canales de contenido más familiar, como lo son de películas que pueden tener un poco más de violencia. Después de esta franja de infantiles sigue la sección de deportes, los informativos, religiosos, tratando de que esos canales que son de tema más familiar queden a lo último, ¿cierto? Es para aquellos que les gustan mucho las películas, que son aquellas personas que nos han dicho mucho por qué tantos canales de infantil, pues los invitamos a que lleguen hasta el final y conozcan toda la totalidad de los canales porque al final también hay unos muy interesantes, ¿cierto? El director de comunicaciones de la cooperativa además informa que a razón del importante cambio tecnológico que realizó Servicots, aún faltan algunos detalles por ultimar con relación a los canales y que desde algunos proveedores de señales hay inconvenientes, como por ejemplo el canal RT, de origen ruso y el cual ha sido bloqueado. Como le dije pues anteriormente la totalidad por el momento son 82 canales, de esto apenas 12 son infantiles, entonces así son todas las franjas, hay unas que tienen 10 de ciencia y naturaleza, todas las franjas tienen aproximadamente este número de canales y en porcentaje es el 15%, o sea por ejemplo el 15% de infantiles, más o menos el 20 de ciencia y naturaleza, más o menos el 20 de película, entonces digamos que es una franja muy bien distribuida, ordenada, ¿cierto? y que busca también como una responsabilidad hacia los jóvenes y hacia los niños. Se recuerda que ante cualquier inquietud con la programación de los canales se pueden comunicar a las líneas de Servicots 311-321-1029 o al 869-3366.